Durante 2020, año del inicio de la pandemia de COVID-19, disminuyeron 33% los matrimonios en México, pero también bajaron 12.6% los divorcios, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía a propósito del Día de San Valentín. De acuerdo con las estadísticas de nupcialidad, en 2020 se registraron 335.563 matrimonios, cifra menor a la de 2019 cuando se registraron 504.923 enlaces. La mayoría de los eventos registrados en 2020 fueron de parejas de diferente sexo con 333.087 matrimonios, mientras que 2.476 correspondieron a parejas del mismo sexo. El Instituto reportó que el número de divorcios entre 2019 y 2020 disminuyó 12.6%, de 160.107 a 92.739. De estos últimos, 92.524 correspondieron a separaciones legales de parejas de distinto sexo, mientras que 215 fueron eventos de parejas del mismo sexo. Apuntó que los divorcios respecto a los matrimonios aumentaron paulatinamente de 2000 a 2019 al pasar de 7 a 32 por cada 100 matrimonios. Sin embargo, de 2019 a 2020 pasaron de 32 a 28 divorcios por cada 100 matrimonios. El Inegi informó que en 2020 del total de la población de 15 años o más de edad, 94 millones, 38 de cada 100 estaba casada, 35.6 millones, 3 de cada 10 estaba soltera, 27.9 millones y una de cada 5 vivía en unión libre, 18.4 millones. Le siguió la población separada con 6 por ciento, 5.2 millones, viuda con 5 por ciento, 4.8 millones y divorciada con 2 por ciento, 2 millones. Por sexo, el porcentaje de hombres respecto a las mujeres es más alto en la población soltera, casada y en unión libre. Las proporciones de mujeres son más altas en la población separada, divorciada y viuda. Zed Noticias.